Hola chicos como están, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si chicos como lo vieron en el titulo del video hoy venimos a ver como vamos a ganar fácil las nuevas skins de revolución Que van a estar llegando en el evento web chicos, Legión Revolución Que ustedes ya saben que va a estar llegando el día de hoy Vamos a estar mirando un poquito sobre esto, vamos a estar gastando un poquito de diamantes Y voy a estarles explicando a ustedes como es que va a funcionar este evento Primero que todavía antes de empezar el video me gustaría que me apoyaran con su épico like Y compartieran este video con todos sus amigos ya que eso sería de muchísima ayuda para mi Más o menos ese sería el evento web chicos, yo ya se los había notificado en algún video atrás Pero bueno más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Estas serían las recompensas oficiales para nuestra región Por ahí nos van a estar dando muchas recompensas obviamente Como nosotros vamos a conseguir estas skins mucho más fácil Obviamente tendríamos que gastar muchos diamantes Porque no nos la van a estar dando muy fácil que digamos Por acá nos dicen que nosotros después de obtener un premio gratis O para nosotros obtener un premio gratis después de 100 giros Nos van a estar dando obviamente lo que sería un premio gratis Por acá tenemos lo que serían las reglas también Nos dice que va a estar desde hoy hasta el 21 de julio Nos dice más o menos por acá también más cositas Más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Comentenme ustedes acabado que opinan referente a esto Vamos a estar gastando diamantes Primero vamos a hacer un giro de 20 a ver si tenemos buena suerte Vamos a darle no recordármelo nuevamente Y vamos a darle en confirmar Nos dieron una caja sakura Ahí está más o menos para que ustedes vean Vamos a dar un giro de 5 a ver que nos toca Esperemos si nos toca una skin legendaria Vamos a ver Y no nos dieron nada What the fuck que mala suerte tenemos Vamos a darle otro giro de 10 De 20 perdón Ahí está no nos dieron nada Y vamos a darle un giro de 100 nuevamente Esperemos si nos den al menos una de estas recompensas Porque la recompensa si está muy buena Yo sé que muchos de ustedes o algunos no las tienen Por eso les traigo el video Para que ustedes puedan conseguirla con muy pocos diamantes Vamos a ver No nos está tocando absolutamente nada chicos Ya veo que este evento es una total estafa Vamos a darle el último girito de 100 A ver No nos está tocando nada What the fuck Ya tenemos 79 giros Para que nos den obviamente uno de estos premios mayores Si o si nos dan uno de estos premios Pero de todas maneras tendríamos nosotros Que gastar muchísimo diamante Aproximadamente mil diamantes Para nosotros poder conseguir Lo que serían estas recompensas What the fuck Vamos a darle otro a ver si nos toca algo Y no nos quiere tocar nada chicos Vamos a darle uno de 20 A ver que nos toca Nos tocó una caja Catástrofe No está muy bueno que digamos el evento chicos Es una total estafa Más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Vamos a darle otro girito chicos No pienso gastar muchos diamantes Porque ustedes ya están viendo esto Que esto es una total estafa No nos quiere tocar nada What the fuck Ya me he gastado aproximadamente unos 500 diamantes Y no nos ha tocado ni una skin No sé ustedes que opinan referentes sobre esto Pero no voy a seguir gastando diamantes chicos Una total estafa No sé obviamente que es lo que piensa Garena Con estos eventos chicos Me gustaría que nos dieran más cositas Sabiendo obviamente que nosotros estamos invirtiendo en el juego Al menos de pensar un poquito en nosotros los jugadores Ahí está más o menos para que ustedes vean Nos tocaron algunos premios al azar chicos No muy épicos que digamos Pero bueno más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Y pues nada chicos Un pequeño video cortico Espero que este video les haya gustado Ya saben que si les gustó Apoyar el video con su épico like Compartir el video con todos sus amigos Suscribirse en el canal si son nuevos Activando la campanita Para que no se pierdan de todas las novedades Que les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire Y ahora sí chicos Pueden decir nada más yo me despido Y nos vemos en un próximo video